Tú y yo, que nos mudábamos a Madrid Tú y yo, de vacaciones hacia Berlín Tú y yo, planeamos todo cómo vivir Tú y yo, y con la casa nuestro jardín Fui yo Muy buenas familia, un día más, una reacción más Ya sabes que me puedes seguir por Instagram que aparece por la parte inferior del vídeo Y el 29 de septiembre, es decir, seguramente cuando suba esto ya ha salido Te dejo el link en la descripción de la canción que has visto La intro al principio, excusa barata, una bachata Que ya tienes el videoclip aquí en el primer comentario fijado Y en la caja de descripción para el link ahí con todo Para escucharlo en Spotify, para ver el videoclip en Youtube Todo, todo lo tienes aquí ya para poder verlo Así que nada, te lo dejo por aquí Y vamos a hacer la reacción de Jaico, peso pluma, especial Es decir, Jaico y peso pluma Les ha gustado jugar un poquito con lo que viene siendo el título Y vamos ya Muy buenas familia, un día más, una reacción más Ya sabes que me puedes seguir por Instagram que aparece por la parte inferior del vídeo Y antes de hacer la reacción Deciros que acabas de ver la intro de este tema que acabo de sacar Excusa barata Está el link en el primer comentario fijado En la caja de descripción El videoclip oficial El link para Spotify para que lo escuches donde quieras, cuando quieras Pero sobre todo el videoclip Míralo Escucha la bachatita Y espero que te guste Espero tu apoyo Y que me dejes un comentario que vienes de Expecial Que ahí juegan un poquito Con el tema de Especial y Ex Vamos ya a ver cómo se oye esto A ver, a ver, a ver, a ver La primera vez que en un vídeo oficial veo El artista hablar sin que realmente haya nada ¿No? Estoy flipando ¿A dónde vas? ¿Qué onda? ¿Qué más? ¿Botellas de cristal? ¿Cómo empieza? ¿Te paso a buscar? Y tiene mucho de mexicano en la instrumental Cuidado porque tiene mucho de mexicano Un cuartito en la suite del Intercontinental ¡Ay! Tú mi morrita Mi ex Especial Solo dime a dónde vas ¡Qué onda! Bebé, ¿qué más? Oh, que ya te quita Siempre te paso a buscar ¡Dímelo, Peso Pluma! ¡Uh! 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 ¡Qué bien le mete Peso Pluma a esto, ¿no? Tú eres una diablo Triple X, triple Z Blacky, blacky Como la nena del rey Quédate los días pegados Y los holidays ¡Oh! Para enverte Todas Perdona que te joda Pero Extraño tú lo la coco Así Calientita como Sinaloa Oh, qué guapo el escenario ese Ahí Qué guapo, guapo Me está molando muchísimo Pero el tema sobre todo, ¿eh? Y no sé por qué no No le tenía mucha Bueno, no sé Un tema Me pensaba que iba a ser un tema más Y la verdad que me estaba sorprendiendo El jorido tema Boteas de Ciroc Y aunque la de nosotros se piró Todavía me hablas por Instagram Cuando andas con él Pero ni que en panismo Me cal Indique Tú eres hop, baby Como el pique Oye el autor que nos critique Close friend No me publique A tu nombre yo no para beber La vida sin ti no me pare joder Y antes de que vuelva a salir el sol Solo quiero saber ¿A dónde vas? ¿Dónde? Ay Boteas de cristal Yo te paso a buscar Un cuartito en la suite Del intercontinental Tú misma reggaetas Mi ex especial Solo dime dónde vas ¿Qué onda? Los dos con la voz súper aguda, ¿eh? Cuando ponen las dos voces Es como que prácticamente Ni se diferencia de lo aguda que son Bebé quemé Boteas de cristal Siempre te paso a buscar Un cuartito en la suite Del intercontinental Tú misma reggaetas Es especial Aunque no sea el oficial Quiero serlo, baby Como la primera vez Ey Me encanta eso, ¿eh? Me encanta lo de los feriados Aunque sea mi ex Y ahora somos tres Me diste decline Baby Ni la American Express Mudo en mi corazón Como cuando tenía tres Solito como doctor tres Aunque sea mi ex Y ahora somos tres ¿Quién puñeta tú te crees? Todo lo que quiero De locos el plano este, ¿eh? De locos el plano este Guau, qué largo todo esto, ¿eh? Qué largo, pero, 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 pero ¿Cómo, cómo lo deja? ¿Y ahora va a romper o no? Sí, va a romper, va a romper Bebé quemé Boteas de cristal Siempre te paso a buscar Un cuartito en la suite Del intercontinental Estar tú mismo Y también especial Aunque no sea el oficial No, 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 no Creo que no, ¿eh? Guau, pero viene de lejos O sea, ahora retrocederemos A ver, retrocederemos Para ver Desde dónde viene Como este bajón, ¿eh? Pues no ha roto Mira, mira Y ya no sale Peso pluma ahí, ¿eh? Una diabla Triple X Triple X Tranqui Blanquita Como la nariz Mira, 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 mira Quédate dos días Feriado y los holiday Aunque sea mi ex Y ahora somos tres Me diste decline Baby, ni la American Express Todo en mi corazón Como cuando tenía tres Solito como doctor tres Aunque sea mi ex Una que tiene el Pero me acaba de romper Guapísimo Me encanta este trozo Me encanta eso Bien, en la tele Se le ve a él Lo que está haciendo En ese momento, ¿eh? Seguramente tienen Una cámara frontal Y luego Esto es un croma Lo de la tele Y luego pusieron Muy guapo Muy guapo ese concepto Me mola mucho La verdad Eh, temazo, ¿eh? Cuidado, cuidado aquí Cuidado aquí, ¿eh? Destacable este momento, ¿eh? Solo dime a dónde vas Qué hondo Bebé, ¿qué más? Oh, ella te quita Alguien fue Te paso a buscar Dímelo, peso, pluma Dímelo, peso, pluma Esto, esto Esto, esto Qué guapo este, chaval Oye Qué guapo Estos son los temas Que me molan, tío De verdad Hay temas que Que el título De repente Genera muchísimo hype Porque son dos Eh, grandes Podría ser, por ejemplo, este, ¿no? Jeico Y peso, pluma Y luego escuchas Y se te hace como un poco aburrido El tema Pero este, la verdad Que me ha flipado Muy, muy guapo Déjame en los comentarios Es que te ha parecido el tema Si eres fanático de Jeico Que ahora tiene bastante trayectoria Y lo que ha cambiado, ¿eh? Flipáis Si ponéis Jeico Cortez Cambió el nombre Ahora se hace llamar Jeico Bueno Pero si pones eso Y pones 2005 O no sé qué año Pero muy atrás Y flipas, ¿eh? Flipas el cambio que ha pegado, ¿eh? De verdad que es flipante Eh, pero le mete durísimo Muy, muy guapo Me mola mucho Jeico De hecho, lo vi en directo en Madrid En una discoteca Eh, cantando Y muy, muy duro Muy guapo Y peso pluma El junte El junte para la historia Especial Déjame en los comentarios Que te ha parecido Nos vemos mañana en la siguiente reacción Suscríbete si no te has suscrito Que es completamente gratis Y te dejo En la caja de descripción Y te dejo en el primer Comentario fijado El link Para que vayas A escuchar y ver Mi nuevo videoclip Escusa barata Mefer You know Nos vemos mañana Un besito Chao Eh, ¿dónde vas? No te vayas Ya que estás aquí Entra en mi canal Que ahí puedes escuchar Toda mi música Ver todas mis reacciones Y todo mi contenido Y un poquito de apoyo Que es gratis Un like Suscríbete Completamente gratis No te pido que regrese Pero ahora cuando le beses Solo dime si piensas en mi Yo Yo que no canto bachata Pero me sirve ahora Pa' encontrar las palabras No te pido que regrese Pero ahora cuando le beses Solo dime si piensas en mi Solo en mi Solo en mi